En las tierras del sur, se le conocía como Tiber Septim. Aquí, en Skyrim, le honramos recordándole por su nombre nórdico real. Tan grandioso fue su reinado en vida, que cuando ascendió a los cielos, fue nombrado Señor de los Divinos. Si tienes más curiosidad, estoy seguro de que podrás encontrar muchos libros al respecto. ¿Por qué se prohibió el culto a Talos? Porque el que se hace llamar emperador es un cobarde. ¿Has oído bien? ¡He dicho cobarde! Oh, sí. Accedió a desterrar el culto a Talos bajo la amenaza de las espadas de los Altmer. Lo llamaron el Concordato. Pues, yo lo llamo Blasphemia. Un auténtico hijo del Imperio nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes. Pasase lo que pasase. Permíteme que te diga... Cirodi está muy lejos. Y en Skyrim, nunca olvidaremos al poderoso Talos. No te preocupa que te puedan arrastrar. Que vengan a por mí. No les temo. Vos Talos es mi aliado. Y yo soy su profeta. Su palabra surge de mis labios. Su voz suena en mi garganta. ¿A qué venía toda esa discusión? No, de siempre, los Melena Gris culpando a los demás de las cosas. No es culpa mía que le hayan dado la espalda al Imperio, ni que el zopenco de su hijo se haya alzado contra él. Y aún así, ¿quieren culpar y mancillar el buen nombre de mi familia? Bah. Me entiendo. Cuidado ahí fuera. Cada uno de nosotros, el futuro de Skyrim, el futuro de Dan Riel. Y esta es, amigos. Es una pelea, ¿mesas? Atrapando a los cuerdos. ¡No os veía cuando gire el hombro! ¡Te está la ando luego! ¡Vamos! ¿Crees que tienes alguna oportunidad? ¡Hazle retroceder! ¿Ahora quién gana? ¡Esto pinta bien! ¡Te veré! ¡Voy a disfrutar matándote! ¡Dioses! ¡No! ¡No les hagas caso! Están resolviendo unos asuntos pendientes a la antigua usada. ¿Qué eran esos los compañeros? ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Mercenarios, guerreros, honorables, ser hermanos del acero! ¡Una turba de borrachos! ¡Escoge la definición que quieras! Ahora, ¿sí me disculpas? ¡Sí! ¡Ya puedes estar! ¡Mi hermano Vilkas es mejor conversador! ¡Debería andar cerca! ¡No son muy lentos! ¡Puedo atacar y retroceder antes de que consiga! ¡No me... ¡Promite! ¡Estás ante un auténtico guerrero! ¡Mírate! ¡Seguro que te crees alguien, eh! ¿Tú de qué vas? Los Melena Gris llevamos años enfrentados al clan Batallador. No hay peor enemigo que un antiguo amigo. ¿Vuestros clanes solían ser amigos? Sí, solíamos ser amigos íntimos, aunque eso fue hace mucho. Éramos los dos clanes más antiguos y más respetados de la ciudad. Nuestras historias se remontaban hasta los compañeros de Isgramor. Pero luego, Olfrid se hizo rico y decidió que él y los suyos eran demasiado buenos para nosotros, simples nórdicos. Cuando empezaron los problemas, se pusieron de parte del imperio. No hemos hablado mucho desde entonces. ¿Qué son los compañeros? Solían ser algo. A día de hoy no hacen otra cosa que penearse entre ellos. Acepta mi consejo y no te acerques. Pareces demasiado inteligente como para que te vean con ellos. ¿Por qué te uniste a los compañeros? Cuando llegas a mi edad, ya no recuerdas por qué hiciste prácticamente nada. Solo sé que ocurrió así. Tenemos un antiguo dicho. Los Melena Gris han vivido en carrera blanca desde que la primera nevada cayó sobre Skyrim. Bueno, tal vez no sea completamente cierto, pero nuestro clan tiene una larga y orgullosa historia. Respetamos los métodos antiguos y el espíritu nórdico. Y hay un Melena Gris trabajando en la forja del cielo desde antes de la época del padre de mi abuelo. ¿Qué me puedes decir de tus rivales, los Batallador? Sí, son un antiguo clan como el nuestro, pero ellos apoyaron al imperio al iniciarse en la revuelta. Olfrid Batallador hizo fortuna como granjero y se hizo nuevos amigos entre la nobleza del imperio. Ahora el emperador lo tiene en el bolsillo como a todos los demás, sin respetar el honor ni la tradición. No tengo nada más que decir. No te voy a engañar, por el momento me caen bastante mejor los Melena Gris. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas gallitas, pienso comprarle la yegua bandelada. Pero tengo un personaje imperialista. A Heike. Y esta es, amigos, la fe a verdad. Somos hijos del hombre. Cuenca del Trajón Toc, toc ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valkruz no recibe visitas. Como Edekan, mi trabajo es ocuparme de los peligros que amenazan al Jarl o a su pueblo. Así que tienes mi atención. Explícate. Lo que tengas que decirle al Jarl, me lo puedes decir a mí. Estoy empezando a pensar. No es lo que tiene que decir. ¿Qué es eso de que Cauce Boscoso se encuentra en peligro? Un dragón ha destruido a Helgen. Albor tiene miedo de que Cauce Boscoso sea el siguiente. Albor? El herrero, ¿verdad? Un tipo fiable y de confianza, al que no le gusta fantasear. ¿Y no tienes ninguna duda de que Helgen fue destruido por un dragón? ¿No sería algún ataque de los capas de la tormenta que salió mal? Yo estaba allí. Vi como el dragón convertió a Helgen en cenizas. Izmir, Irilec tenía razón. ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro... El Jarl de Falkryd lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. No deberíamos. No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Irilec, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Sí, Millar. Si me disculpas, regresaré a mi puesto. Será lo mejor. Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca y no lo olvidaré. Toma, una pequeña muestra de aprecio. No hay otra cosa que podrías hacer por mí. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farengar, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y... con rumores sobre ellos. Vale, pero necesito a que... Sirvo al Jarl Balgruf como administrador. ¿De Adrián? Ah, esta debe de ser el arma para el Jarl. Pobre chiquilla. Tan ansiosa por demostrar su valía. Se la presentaré a Balgruf... cuando vea que está de humor. Gracias. Por favor, acepta este dinero por los servicios prestados. ¿Necesitas algo? Por supuesto. Todo está en esta nota. Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. ¿Cuál es la historia de la ciudad? Ah, espléndido. Nuestra estupenda ciudad tiene una historia de la que enorgullecerse. Y me encantará compartir lo que sé. La historia de Carrera Blanca empieza con Jorvasker, el bastión de los compañeros. Durante mucho tiempo fue el único edificio de la montaña. Al pasar el tiempo, una próspera comunidad floreció alrededor de Jorvasker, tal como era habitual con los bastiones. Hoy Carrera Blanca es la joya de Skyrim. Puedo decir sin alardear que es la mejor ciudad de todas las comarcas. Háblame la historia de los distritos. Bueno, hay tres distribuidos en tres niveles, como seguramente habrás notado. El Distrito de las Llanuras se llama así porque es el más cercano de los tres a las llanuras que rodean la ciudad. La posada y el mercado están allí. La mayor parte de los habitantes de la ciudad viven en el Distrito del Viento, el que está en el centro de los tres. Cuenca del Dragón ocupa el nivel más alto, que llamamos el Distrito de la Nube. Desde ahí el Jarl puede ver todo lo que pasa en su ciudad. ¿Por qué el bastión se llama Cuenca del Dragón? Es por una historia muy antigua, pero bien conocida por los que servimos en el bastión. Hace mucho tiempo, allí vivía un poderoso héroe de los nórdicos, Olaf Ojo Único. Olaf se enfrentó a un temible dragón llamado Numinex. La lucha entre Olaf y el dragón culminó con un impresionante duelo en la cumbre del Monte Antor. Y Olaf se proclamó vencedor. Olaf volvió triunfalmente a Carrera Blanca y ordenó que el Alcázar de la ciudad fuera reconstruido como prisión para Numinex. Y así desde entonces hasta nuestros días, nuestro gran Alcázar se conoce como Cuenca del Dragón. Ah. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Farengar, creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón. Quiero que le cuentes todos los detalles. ¿Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. El local acababa de decir, sí. Me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. Eh, está bien. ¿A dónde he de ir y qué debo traerte? Directo al grano, eh. Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos. Me gusta que dejes esos detalles a tus superiores. Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las Cataratas Lúgubres. Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las Cataratas Lúgubres. Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela. Es sencillísimo. ¿Me puedes contar algo sobre el túmulo de las Cataratas Lúgubres? Es una tumba antigua construida por nórdicos, quizá en tiempos de la guerra de los dragones. Ah, tal vez lo que quieres saber es cómo llegar allí. Está cerca de Cauce Boscoso, un villorrio de poca monta situado a unas pocas millas al sur de aquí. Estoy seguro de que los lugareños podrán darte mejores indicaciones cuando estés allí. ¿Cómo sabes que esa tablilla de piedra está en el túmulo de las Cataratas Lúgubres? Bueno, uno debe proteger sus secretos profesionales, ¿no crees? Tengo mis fuentes y son fiables. Ok, ¿cómo consigues encantar las armas y armaduras? Aprendiendo el oficio, eh. Para empezar tendrás que aprenderte un encantamiento. Coge un arma o armadura encantada y usa el encantador arcano para descubrir sus secretos. Ten en cuenta que el objeto queda destruido en el proceso, así que obra con cautela. Una vez que conozcas un encantamiento, necesitarás una gema de alma llena y un objeto que encantar. Para hacerlo, también deberás usar el encantador arcano. Por supuesto, tengo a la venta todo cuanto necesitas, si tienes el oro necesario. Cuéntame más sobre la Guerra de los Dragones. No me sorprende que no hayas oído hablar de ella. Yo mismo solía creer que era un mito. Pero ya no. La Guerra de los Dragones ocurrió de verdad, aunque tan solo conocemos detalles superficiales de lo que aconteció. Hace mucho tiempo, durante la Era Mítica, los dragones eran venerados como dioses en Skyrim. Muchas de las ruinas megaríticas que aún se encuentran en esta región fueron construidas como templos en su honor. Los detalles se han perdido, pero en algún momento los nórdicos se rebelaron. Tras una larga y cruenta guerra, lograron derrocar a sus soberanos dragones. ¿Murieron todos los dragones durante la Guerra de los Dragones? Oh, no. Muchos fueron masacrados, desde luego, pero otros sobrevivieron para pasar a la historia. Este mismo palacio fue construido por uno de los antepasados de Balgruf para contener a un dragón cautivo. De ahí su nombre, Cuenca del Dragón. ¿Eres tú el único hechicero de Carrera Blanca? Pues sí, creo que sí. Técnicamente, claro. En la ciudad también hay un sacerdote, una sacerdotisa, un alquimista y seguro que otros practicantes de magia. Yo. Ah, ahora que caigo. Hablando de alquimistas, tengo sales de escarcha para Arcadia. Me pidió que se las consiguiera para una de sus pociones. ¿Serías tan amable de llevarle estas sales de escarcha por mí? Seguro que Arcadia te recompensará de algún modo. Entregaré las sales a escarcha. Bien. Está claro que eres más competente que yo para esta clase de tareas serviles. ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? Ah, deseas aprender. ¿No es así? Me temo que no se me da bien enseñar. Deberías probar suerte en el colegio de Hibernalia. ¿Cuáles son las obligaciones de un hechicero de la corte? Te lo diré en términos simples para que lo entiendas. Asesoro al Jarl en asuntos mágicos. Si la comarca se enfrenta a una amenaza o misterio de naturaleza mágica, acuden a mí para que interprete la situación y sugiera las medidas a tomar. Espero que te baste con esta respuesta. Buenos días. Es nuestra prioridad actual, antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos cualquier cosa que podamos usar contra ese dragón o dragones. Por supuesto, Jarl Valgruf. Me has encontrado a alguien prometedor. Estoy seguro de que me será útil. Si tienes éxito, te recompensaré. Carrera Blanca estará en deuda contigo. Que los dioses te guarden en tus batallas. ¿En qué bando estás? Si te refieres a la guerra, estoy en el bando de Carrera Blanca. No me cabe duda de que el general Tulio y sus amigos imperiales te dirán que les debo lealtad. Y tal vez sea así. Ulfric Capa de la Tormenta diría que le debo lealtad al pueblo nórdico, ya que ellos luchan por la independencia de Skyrim. Tal vez también sea así. Puede que llegue el día en el que me vea obligado a coger las armas y ponerme de uno de los dos lados. De momento ese día aún no ha llegado. ¿Por qué crees que mató Ulfric al rey supremo? Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón. Y tal vez porque sabía que podía. ¿Cómo vas a proteger Carrera Blanca de los dragones? Con una buena planificación y vigilancia constante. Incluso ahora, Farengar, mi hechicero de la corte, continúa investigando formas de repeler estos horrores. Además, deberemos contar con abundantes reservas de agua para combatir los incendios que se propagarán tras el ataque. ¿Pero sabes cuál es nuestra mejor arma? El valor. Así, aunque no podamos dar muerte a la bestia, al menos tendremos la tenacidad para ahuyentarla. Hasta que haya héroes valerosos que se ofrezcan a destruir a estos monstruos, es lo mejor que podemos hacer. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. Hola. ¿Qué pasa, Imperial? Nada. No te importa. No te importa. leaks, ya está preocupado mucho. No te importa. Si te importa, alcanzar la tenacidad. Existen la tenacidad. A lailes amor fácil. Se varm Nolan no es posible. ¿Sur ceito, Jack? Perfetto